En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestro curso de Antropología de la Vida Consagrada, tenemos una introducción y cinco secciones. La primera es Comunidad, después Castidad, después Pobreza, después Obediencia, y por último, Pascua. Estamos en la primera sección, que es la de Comunidad, y este es nuestro segundo tema. Lo primero que hemos dicho es que, como es Cristo el que nos hace Comunidad, solo podemos llegar a ser Comunidad si cada quien recupera, renueva, fortalece su conexión con Cristo. Por eso hemos tenido que hablar de conversión. Nuestro segundo tema es lo que sigue después de la conversión. Si la conversión es empezar, pues lo que sigue es caminar. Y por eso hablamos de peregrinación y fraternidad. Es decir, nos volvemos hermanos en el camino. El camino nos hace hermanos. Es muy interesante ver cómo esto se cumple en una dimensión tan antropológica. La gente que ha hecho peregrinaciones largas, por ejemplo, el famoso Camino de Santiago, aquí en España, la gente que ha hecho esas peregrinaciones largas, siempre tiene recuerdos muy cercanos, y yo diría muy fraternos, de las personas con las que hizo esa experiencia. Porque es que caminar con otros significa también ver cómo se van volviendo distintos a medida que se va avanzando. También las parejas que han aprendido a amarse, a aceptarse, van descubriendo que al caminar, cada uno se vuelve distinto, pero cada uno se va volviendo más reconocible para el otro. De nuevo, permítanme que tome como referencia el caso de mis padres. Varias veces mi papá nos ha dicho las dimensiones, el adjetivo que lo utiliza es sublimes, las dimensiones sublimes que alcanza el amor. Él siempre nos habló de un modo muy real sobre lo que significa esto de enamorarse y casarse y todo aquello. Y entonces, pues con esa misma franqueza nos ha hablado, por supuesto, nos habló a nosotros los hijos de la importancia que tenía en las primeras fases el tema del gusto, ¿no? Bueno, ella me gusta, yo le gusto, pero precisamente desde esa base, desde ese punto de partida, a lo largo de los años el amor se vuelve muchísimo más que el gusto. Y la manera como él lo describe es como un amor sublime. Ese es el adjetivo que le fascina a él. Entonces, en la peregrinación nos vamos descubriendo y vamos descubriendo cómo los otros cambian y vamos descubriendo cómo el camino nos hace diferentes, cómo las personas que éramos no necesariamente somos ahora. Y ese aprender del camino es ni más ni menos que aprender a ser hermanos. Bueno, vamos por partes, como de costumbre, tenemos una serie de puntos en nuestro tablero para irlos desarrollando. La palabra solidaridad es una palabra útil. Solidaridad es el descubrimiento de un nexo con otras personas. Solidaridad es descubrir que lo que le sucede al otro repercute en mí, influye en mí y me importa. Lo contrario de la solidaridad es la indiferencia. No me importa el otro. La indiferencia, obviamente, es la muralla con la que se protege el castillo del egoísmo. Pero la solidaridad es por lo menos un puente que se rompe, un puente que rompe esa muralla. La solidaridad significa no estoy solo. La solidaridad significa el otro me importa. Y la solidaridad es un comienzo dentro de la fraternidad. No es toda la fraternidad, pero es un comienzo. Por eso lo tenemos ahí al comienzo. Yo quiero distinguir dos etapas en la solidaridad cristiana. O la solidaridad de cuño propiamente cristiano. La primera solidaridad que descubrimos es el hecho de que todos somos pecadores. Es decir, somos solidarios en una realidad que se llama el pecado. Y ese descubrir ese piso común, esa especie de fango, esa especie de río enlodado, como lo llama Catalina de Siena, descubrir que todos hemos salido de ese río, es un primer avance y es el comienzo de nuestro peregrinar. Descubrir al otro como un pecador es sumamente importante. Descubrirnos solidarios en el pecado es descubrir al hermano como llamado a perfección, pero no perfecto. Eso es lo fundamental aquí. Descubrirnos como pecadores es descubrir que estamos, como se dice en teología clásica, in fieri, expresión latina que quiere decir en proceso de elaboración. Estamos avanzando. El hecho de que todos tengamos esa realidad de pecado, de un modo o de otro, porque eso cambia de persona a persona, el hecho de que tengamos una realidad de pecado, también hace que yo descubra a ese hermano mío como uno que también me está soportando a mí, porque yo no soy un perfecto que está mirando a los imperfectos, sino que, como dice por ahí alguna canción, nosotros somos los otros de los otros, ¿no? Entonces, yo tengo mis otros, pero ¿cuáles son los otros de esos otros? Pues yo, nosotros. Entonces la frase es útil, nosotros somos los otros de los otros. Y así como yo seguramente tengo que tener alguna paciencia con las imperfecciones del otro, ese también me está teniendo paciencia a mí. Es decir, y esto puede ser un poco desconsolador, pero no es tan agradable vivir conmigo. El día que uno logra decir esa frase en paz, sin salirse del monasterio, sin tomarse una ración doble de caipiriña, el día que uno es capaz de decirse esa frase, uno empezó a madurar. No necesariamente es agradable vivir conmigo. Eso es importantísimo en la vida, porque pues uno no se ve, uno no se ve. Por algo Cristo dijo que uno siempre observa hasta los detalles más pequeños en las imperfecciones de otros. Esa es la pajita en el ojo del otro, pero uno no ve la viga en el propio ojo. Entonces, caer en la cuenta de que somos solidarios en el pecado. Solidarios en el pecado es una expresión compacta que quiere decir hay alguna realidad que nos une a todos y es que todos somos pecadores y todos somos del mismo barro. Entonces, esa primera solidaridad es muy importante, porque esa es la que hace que yo descubra a mi hermano como un caminante. Esa es la oportunidad que tengo para descubrir que no necesariamente es agradable estar conmigo. Quizás resulta aburrido, quizás resulta tensionante, quizás resulta francamente pesado. Uno empieza a observar, sobre todo a medida que pasan los años, usualmente la experiencia ayuda en esto, porque la experiencia va ayudando a que uno conozca a distintos tipos de personas y de repente ha tenido que convivir con distintos temperamentos, distintas formas de ser. Y en ese caminar, pues uno ve que hay gente con la que es difícil, francamente es difícil. Es decir, ese tipo de personas que cuando entraron al monasterio, la familia hizo fiesta, ¿no? No, ciertamente, por motivos de fe. Entonces, uno ve que hay gente que es pesada, es pesada y es difícil, pero después uno como que da la vuelta y dice, bueno, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Y uno ve, no, no es tan fácil. No es tan fácil. Este filósofo antiguo, Confucio, del cual se atribuyen muchas frases, parece que decía eso, el sabio corrige sus errores viendo al otro. Entonces, uno empieza a pensar en los errores y en los defectos que uno tiene. ¿Qué tal soy yo, por ejemplo, para que me contradigan? ¿Qué pasa conmigo cuando alguien me contradice? ¿Qué pasa conmigo cuando alguien me corrige? ¿Qué pasa conmigo cuando me hace sentir a alguien que no le caigo bien? Esos descubrimientos le hacen ver a uno, pues eso, que tenemos una gran solidaridad en cuanto que todos somos material de cantera, todos estamos empezando, todos estamos necesitados de redención. Entonces, esa es la primera solidaridad y es clave. Es clave, he dado dos razones, primera, para ver en el otro a un caminante, segunda, para darme cuenta que no necesariamente es grato estar conmigo. Tercera, para quitar la presión del escándalo. Usualmente la persona que descubre su condición de pecadora es capaz de sobrellevar de un modo mucho más sereno no sólo sus imperfecciones, sino las imperfecciones del mundo. Es decir, a ver, ¿qué significa la palabra escándalo? Quiere decir un obstáculo, ¿no? Es como una piedra que encuentro en el camino. Eso es lo que significa etimolúgicamente, viene del griego, entiendo yo esa palabra. Entonces, un escándalo es lo que me hace tropezar, como la piedra que está en el camino. Y, y entonces, pues los pecados de otros muchas veces me escandalizan. Los defectos, las incoherencias de otros me escandalizan. Pero, ¿cómo es posible que ese sacerdote haya dicho eso o que haya hecho eso? ¿Cómo es posible que en un convento pasen estas cosas? ¿Cómo es posible? Ese llevarse las manos a la cabeza, ese escandalizarse, ese sacudirse. Usualmente lo que está mostrando es que uno no se conoce. La persona que va conociendo más su miseria utiliza otro lenguaje. Tomemos, por ejemplo, aquella frase de San Felipe Neri, siglo XVI, gran predicador, apóstol de la juventud, de la oración y de la alegría. Dice San Felipe Neri, al Señor, si no me sostienes, te traiciono peor que Judas. Ese es uno que se conoce. Como conoce su miseria, entonces, ¿de qué modo mira San Felipe Neri a Judas? Pues no lo aplaude, por supuesto, pero se da cuenta que ahí está la miseria humana, la misma miseria que él también tiene. ¿Y por qué es tan importante no escandalizarse? Porque el escándalo no sirve para nada, porque no produce vida, porque únicamente interrumpe, porque únicamente enseguece y únicamente esteriliza. Entonces, escandalizarse no sirve de nada. Uno que no se escandaliza, y ciertamente no porque tuviera pecado, es Cristo. Recordad aquel pasaje en el que llegan algunos a contarle a Cristo, supiste lo que pasó cuando se cayó la torre aquella, la torre de Siloé, supiste lo que pasó, que Pilato mezcló la sangre de unos con los sacrificios que estaban ofreciendo. En esta tierra siempre hay gente que obtiene un placer morboso de llevar malas noticias, ¿no? Se parecen a ese personaje tan conocido en Latinoamérica, el Chavo del Ocho, que a veces utilizaba esa expresión fíjate, 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 ¿no? Entonces hay gente que tiene el placer morboso de llevar noticias, fíjate, 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 fíjate de lo que pasó. Es decir, hay gente que tiene cierto gusto en contar realmente el mundo está muy mal, pero muy, muy mal. Eso no es nada, mira, yo te tengo otra noticia peor, es que ahora ha pasado esto. Pues yo creí que eso era lo peor, pero aprendí esta otra y así. Y uno no se da cuenta que cuanto más ensalza los escándalos, más se está alabando el poder del mal. Entre escandalizarse y alabar el poder del mal, hay una frontera demasiado débil. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, cuanto más uno se conoce, cuanto más conoce uno lo que es el pecado y cuanto más conoce uno su propia fragilidad, menos se escandaliza. Y cuanto menos se escandaliza, pues más ayuda a ser parte de la solución y menos a ser parte del problema. Esa es la primera solidaridad. Por eso, volvemos a nuestra amiga de Siena, conocimiento de sí mismo. El que se conoce a sí mismo, el que conoce su propia necesidad, el que conoce su propia miseria, se escandaliza menos y aporta más. Esa es la primera solidaridad. Sobre esa base, y subrayo la palabra sobre esa base, es decir, que esta primera solidaridad es irreemplazable, irreemplazable. Si uno no ha conocido esto, tiene una materia pendiente, tiene una asignatura pendiente. Y por eso hay que pasar, todos tenemos que pasar por esa puerta, por el conocimiento del barro de nuestra naturaleza, no necesariamente habiendo pecado. Hay una oración muy bonita, preciosa oración del Papa Pablo VI en una ordenación sacerdotal. decía el Papa Pablo VI rogando por los neosacerdotes que conozcan el mal solamente para evitarlo. Qué cosa tan hermosa de súplica. Entonces, conocer la condición pecadora no significa haber pecado. La condición pecadora la conoce Cristo, como dice la Carta a los Hebreos. Él está envuelto en debilidad. Así describe la Carta a los Hebreos, a Cristo somos sacerdotes. Está envuelto en debilidad. Pero una cosa es estar envuelto en debilidad y otra cosa es ser pecador. Porque la misma Carta a los Hebreos dice y tal era el sacerdote que nos convenía, santo, inmaculado, separado el número de los pecadores. Entonces, el ideal cristiano no es el que haya, gente que haya pecado, no. Nosotros no estamos diciendo que sea indispensable pecar, pero sí es indispensable conocer la condición de fragilidad humana y por consiguiente conocer el poder que el pecado puede llegar a tener en el corazón. Eso sí es necesario. Haber pecado no es necesario. Y hay que apreciar grandemente el don de la inocencia con el que llegan algunas personas a la vida religiosa. Sobre esto hay cosas muy interesantes porque hay personas que llegan a la vida religiosa con una gran inocencia, vírgenes de cuerpo y alma, como dicen de algunos santos, sin haber cometido jamás un pecado mortal, pues bendito sea Jesucristo, eso está precioso. Otras personas llegan a la vida religiosa después de un proceso de conversión y de conocer varios lodazales. Eso también sucede. A nosotros no nos interesa tanto lo que haya sido el pasado de la persona. Lo que sí debemos tener claro es que no es indispensable el pecado. El pecado no es indispensable. Haber pecado no es necesario. Pero conocer la condición pecadora, que esa es la primera solidaridad, eso sí. María Santísima, la Purísima, ella no conoce el pecado, o sea, no ha pecado ella, pero sí conoce la condición pecadora. Cristo, pues por supuesto, cordero sin mancha, pero Cristo conoce la fragilidad humana. Esa es la primera solidaridad. Y desde esa primera solidaridad surge el último fruto que quiero mencionar, que es la compasión, la misericordia. misericordia. Ahí surge la misericordia. Porque me doy cuenta de que esa persona está haciendo lo que puede, lo que puede está haciendo. Es muy distinto leer a una persona desde lo que debería o desde lo que debe a leer a una persona desde lo que puede y desde su origen. Si yo llego a una escuela primaria y entonces empiezo a mirar los niños, qué sé yo, de seis, siete años y digo, estos, estos chiquitos no entienden nada de trigonometría. Qué tristeza. Pues un día, si siguen desarrollándose, pues un día entenderán trigonometría y muchas otras cosas. En ese momento no. Un día llegarán allá. Entonces, si yo llego desde lo que tendrían que ser, desde lo que yo espero que sean, le cargo inmediatamente a la persona con mis expectativas y es ahí donde la persona se me vuelve insoportable. Lo que hace que una persona se me vuelva insoportable es la distancia entre lo que yo espero y lo que yo veo. Eso es lo que hace que la persona se vuelva insoportable. Porque yo esperaría y no es. en la medida en que uno espera menos, entonces uno se atiene más a lo que la persona es. Y en la medida en que uno mira más lo que la persona es, encuentra las verdaderas rutas para lo que la persona va a llegar a ser. Por eso, si yo digo, bueno, ¿cómo van estos niños? Por ejemplo, un asunto de aritmética, pues van bien, ya algunos han aprendido a restar, ah, pues muy bien. Eso es lo que tal vez se puede esperar para ese nivel. Llegará el día en que serán distintos. Entonces, la primera solidaridad, mira todo lo que me da, me da una actitud de comprensión hacia el otro, lo descubro como un caminante, me doy cuenta que no es tan fácil vivir conmigo, me doy cuenta que, me doy cuenta que hay un futuro que nos aguarda a todos, tomo una actitud de misericordia, todo eso lo da esa primera solidaridad. Entonces, ¿cuál es la segunda? La segunda solidaridad es la que tenemos en la gracia divina. El mismo Cristo que me ha amado a mí, ha amado a mi hermano. El mismo Cristo que ha tenido paciencia, gran paciencia conmigo, es el Cristo que ha tenido gran paciencia y tiene gran paciencia con mi hermano. Es decir, que si la primera es la solidaridad en el pecado, repito, modo compacto de decir hay una realidad que nos afecta a todos, la segunda es la solidaridad en la gracia. Y la solidaridad en la gracia también tiene su propia importancia. porque, como dice San Pablo, pues es que el dueño del prójimo no soy yo, es el Señor. ¿A quién se le ocurriría en el mundo que conoció San Pablo, a quién se le ocurriría ir a casa de un amigo y regañar al siervo o esclavo, como se decía en esa época, al siervo que tienen ahí y en la casa? Que lo regañe el dueño de casa, no lo regaño yo. Entender que las personas tienen dueño, que el que está a cargo del proceso de la persona es Dios, eso es muy importante. Dios es el que está a cargo del proceso de esta persona, lo cual significa varias cosas. Significa, por ejemplo, que yo no soy dueño ni debo pretender ser dueño de las personas. Deberían sobrar estas advertencias, pero es que pasa una cosa, cuando uno vive celibato, fácilmente se da en el corazón como un vacío, como un deseo de pertenencia que de modo usual las personas lo llenan con su experiencia de pareja. Porque la experiencia de pareja es la experiencia de ser de alguien. Dice San Pablo que el esposo se debe a la esposa y la esposa se debe a él. Y dice que la carne de ella, su cuerpo mismo, no es sólo de ella, es de él. El cuerpo de él no es de él, es de ella. Entonces, de esa manera, pues las parejas llenan esa necesidad de pertenecer, de ser de alguien. Cuando uno es celibato, ese vacío puede existir y fácilmente uno puede llenarlo tratando de adueñarse de las personas o tratando de que alguien se adueñe de uno. Ese tipo de alianza, ese tipo de modo de actuar no es sano ni es santo ni acaba bien. Porque ya tiene su dueño, ya tiene su dueño. Entonces, un director espiritual, por ejemplo, no es el dueño de ese corazón. La definición más bonita que conozco de director espiritual es un servidor del Espíritu Santo para discernir y animar en los caminos de la gracia para una persona. Es un servidor del Espíritu Santo. Pero el dueño de esa vida es el Señor. Yo no soy dueño de esa historia, yo no soy dueño de esa vida. Y eso significa una actitud de cierto respeto, una actitud de cierta distancia. ¿Por qué? Porque tiene su dueño. Porque el dueño es el que ha de llevarle. Entonces, no es buena la idea de apegarse, ahí viene el tema de los apegos, no es buena la idea de apegarse. Porque los apegos en la vida religiosa muchas veces son la manera de reemplazar pues lo que usualmente las personas tienen en un matrimonio. Cuando hablo aquí de apego no estoy hablando necesariamente de que se cometan torpezas desde el punto de vista de la sensualidad que también puede pasar pero no me refiero en primer lugar a eso. El solo hecho de que yo pretenda adueñarme de la persona ya está rompiendo el camino de la gracia en esa persona. Esa persona es ella y Cristo es quien lleva ese proceso. Yo puedo ayudar tal vez con un consejo con un apoyo con una oración pero esa persona es de Dios es de Dios no es mía no me pertenece y lo mismo en el otro sentido yo tampoco le pertenezco ni al prior ni a la priora ni al maestro ni a la maestra esas personas me ayudan me iluminan me corrigen sirven al Espíritu Santo son servidores y servidoras del Espíritu Santo para que mi proceso camine pero finalmente finalmente estamos ante Dios acuérdate lo que dijimos en esa primera charla el gran signo de la vida consagrada es la bendición es decir toda mi vida ha recibido bendición del único que bendice que es el Señor y por eso quiero que toda mi vida sea bendición y es para Él entonces la solidaridad en la gracia implica paradójicamente que mi modo de servirte no es apegarme a ti mi modo de servirte no es que te apegues a mí hay distintos tipos de apegos hay unos apegos que van en sentido vertical puede pasar especialmente en las primeras etapas ¿no? puede pasar esto no es que se dé forzosamente algo así como que estoy buscando un papá como que estoy buscando una mamá y entonces bueno pues pues entonces tú vas a ser mi mamá pues no como dicen por aquí pues va a ser que no va a ser que no no tengo interés en ser tu mamá a pesar de que la terminología madre en un buen sentido está bien comprendida pues una cosa es ser madre espiritual y otra cosa es ese tipo de apego entonces esos son de tipo vertical ¿no? y a veces uno de modo vertical pues como no tiene hijos biológicos entonces intenta adueñarse eso nos pasa a veces a los sacerdotes entonces yo conocí el caso de un sacerdote que se iba adueñando de la gente ¿no? adueñando ¿cómo se adueñaba? adueñándose de su conciencia una cosa casi perversa eso es muy peligroso entonces bueno tú confiésate solo conmigo no, no, no eso no es así momento así no es eso de que yo me adueño pues de su conciencia y que yo le sé todos sus secretos y aquí está en el puño eso eso no es de Dios por ahí no es esos son apegos verticales que a veces tienen origen en una paternidad espiritual malentendida o en una maternidad espiritual malentendida pero a veces también tienen origen en una especie de infancia espiritual malentendida porque hay una infancia espiritual bien entendida que es la de Santa Teresa del niño Jesús pero hay una infancia espiritual malentendida que es un infantilismo que es algo así como yo no pienso porque la madre es la única que piensa yo no hago porque la madre es la única que hace y entonces la madre y la madre y la madre y eso es una cosa muy complicada así ese no es el camino esos son apegos de tipo vertical pero también existen los apegos de tipo horizontal los cuales a su vez se subdividen porque todo hay que clasificarlo los apegos de tipo horizontal se subdividen en los apegos de tipo afectivo y los apegos de tipo sindicato entonces hay veces que surgen los apegos tipo sindicato pero claro hablemos primero de los otros los apegos de tipo afectivo surgen pues por esa soledad porque es que esto tiene bastante soledad el tema si tiene bastante soledad la vida no es así tan fácil tiene soledad entonces viene un apego de tipo afectivo que es esa necesidad de gastar tiempo con la otra persona de tengo que contarle todos mis secretos de tengo que estar cerca a esa persona detalles especiales para esa persona eso va mal eso va mal eso aunque no caiga inmediatamente repito en torpezas de tipo sensual eso va mal va mal por muchas razones va mal porque cuanto más sea ese apego afectivo menor es la libertad para crecer en Dios y hay un ejemplo que lo demuestra ¿qué pasa cuando dos personas dentro de un convento o monasterio cuando dos personas dos o más pero hablando del tipo afectivo se da más en el número dos ¿qué pasa cuando dos personas se apegan demasiado? pasa que empieza a crearse la idea de que esta persona tiene que apoyarme en todo en todo tiene que apoyarme y resulta que un día hay una reunión de capítulo llamamos así ¿no? reunión de capítulo en el monasterio y entonces se propone algo una idea por ejemplo se propone hagamos la piscina la piscina no dejemos morir esa idea es una piscina climatizada es millón doscientos mil euros realmente es una ganga es decir de esas piscinas en esas condiciones con profundidad de buceo por millón doscientos no la vas a volver a ver es decir es ahora o nunca entonces se propone en capítulo el tema de la piscina climatizada de millón doscientos y aquí están sentaditas las dos hermanas del apego y una de ellas en su interior piensa pues sí la plata la hay suponiendo que lo hubiera porque claro si la casa se está agrietando quiere decir que hay otras prioridades pero pero entonces pero supongamos que si hubiera que si hubiera la plata la plata una de las dos de la pego dice la plata la hay yo creo que sí muy bueno tener que mejor que tener una piscina de buceo es decir ya de hecho las carmelitas tienen piscina de buceo las concepcionistas tienen piscina de buceo es decir las únicas que no tenemos piscina de buceo somos las dominicas que hay que hacer pues cuanto antes piscina de buceo millón doscientos quedó arreglado el problema eso es lo que piensa una pero ellas no han hablado de ese tema la otra en cambio piensa nosotros nosotras tengo que decir no por el ejemplo nosotras no necesitamos eso hay otras cosas que son más importantes y de verdad que es un escándalo que gastemos ese dinero o sea no hay acuerdo entre ellas pero están muy apegadas muy muy apegadas ¿qué pasa? habla la primera bueno dice la priora a ver cada una exprésese aquí está el plan ya os he presentado las diapositivas ahí está el plan de construcción hable la comunidad va hablando una por una unas dicen que sí otras dicen que no de pronto habla una de las del apego pues yo creo que hay que hacerlo este es el momento esa oportunidad no va a volver la otra no piensa de esa manera pero no es un tema del que hayan hablado entre ellas ah entonces ¿qué pasa? pasa que cuando le toca hablar a la segunda ya ella no es libre porque tácitamente la primera considera que la otra la tiene que apoyar en todo porque no ve que somos muy unidas no ve que somos muy un solo pensamiento entonces se pierde la capacidad de contradecir y se pierde la capacidad de corregir y se pierde una palabra que es indispensable y es la palabra independencia porque resulta que en esta vida la única manera de depender radicalmente de Dios es tener un grado de independencia de todo lo que no sea Dios es la única manera por eso los griegos antiguos llamaban a esto monje monacos como seguramente recordamos quiere decir el que está en soledad el que es uno para el Dios uno entonces los apegos afectivos hacen perder de inmediato la independencia ya cuando le toca bueno ya hablaste tú a ver la siguiente hermana y ahora está que dice contradigo en público a mi amiga o que hago por eso decía santo Tomás de Aquino tan sabio en tantas cosas por eso decía la demasiada familiaridad produce desprecio el buscar tanto apego tanto apego tanto apego acaba mal acaba en pelea acaba en desprecio acaba en ruptura acaba en traición acaba en lo que sea especialmente me disculparéis esta alusión que alguien dirá que es sexista y machista pero especialmente entre las mujeres aquello de que si tú sabías por qué no me contaste eso es complicadísimo eso cuesta demasiado porque si tú sabías tú has debido decirme y tú has debido contarme y porque todo lo que tú sabes yo lo sé no hagan eso por favor no caigáis en el error de hacerle creer a nadie que todo lo que yo sé lo puede y lo debe saber la otra persona no caigas en ese error por favor uno puede tener una razonable confianza yo no estoy diciendo que esto es aquí una vida paranoica en que nadie me conoce yo no conozco a nadie por supuesto que hay confianza y por supuesto que puede haber cariño y hay amistad pero una cosa es eso y otra cosa es apego y el límite donde está que cuando hay apego hay la necesidad de que ella sabe todo de mí y yo sé todo de ella y pensamos lo mismo y prefiero pasar el tiempo con ella y ese tipo de cosas por última vez lo digo así no sucedan torpezas así no sucedan sensualidades cualquier cosa dentro de ese lenguaje es un obstáculo y es un obstáculo porque hace perder la necesaria libertad entonces ¿cómo hago yo para saber si me estoy apegando demasiado a una persona? ¿cómo hago para saberlo? las preguntas claves son ¿es la única persona con la que deseo pasar el tiempo? y sobre todo estas otras preguntas ¿tengo yo la idea o tiene esa persona la idea de que todo lo que yo sepa lo debe saber ella? esa es clave esa es clave porque cuando dos personas comparten tanto 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 lo que cada una sabe tácitamente queda una alianza de que tú estarás de acuerdo conmigo y por eso la tercera pregunta la tercera pregunta es ¿soy capaz de oponerme en público a algo que esta persona diga como la piscina? ¿soy capaz o no soy capaz? si yo siento que estoy perdiendo libertad y que ya no puedo hablar en público por no quedar en desacuerdo porque se va a disgustar conmigo mira ya te apegaste demasiado quiere decir que toca emprender una ruta de cierta libertad interior esos son los apegos de tipo afectivo pero existen también los apegos de tipo sindicato los apegos de tipo sindicato son políticos y como todo apego político es pura conveniencia entonces típicamente esto se da en el caso sobre todo de elecciones mira la priora que necesitamos mira necesitamos una priora moderna es que claro en la época de ella creo que no existía la palabra piscina entonces esa con esa nunca vamos a lograr lo que queremos entonces viene una solidaridad de tipo sindicato ahí no es tanto que me caes bien me gusta estar contigo te cuento todas mis cosas tú me cuentas todas las tuyas no no es tanto eso sino más bien es necesito que tú 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 y tú y tú necesitamos aquí tenemos que hacer una pandilla tenemos que hacer un grupo tenemos que hacer un bando para lograr lo nuestro ¿cuál es el grave peligro ahí? pues el mismo de antes que se pierde independencia y sobre todo y sobre todo que ahí no se busca Cristo ahí no aparece Cristo por ninguna parte el que hace bandos el que hace pandillas el que compromete su voto el que hace ese tipo de alianzas ya no está buscando a Cristo ya no le importa a Cristo ya quiere salirse con la suya eso es lo que técnicamente se llama un lobby esa palabra se utiliza hoy mucho en España entiendo yo que se utilicen distintamente la palabra colectivo los famosos colectivos el colectivo LGBT el colectivo no sé cuánto entonces los colectivos son asociaciones de personas que tienen núcleos de interés comunes y que tienen una agenda tenemos que lograr esto y después lograr esto y después lograr esto eso es un lobby eso es un colectivo lo nuestro es pelear por esto así acabemos con lo que acabemos caiga quien caiga hay que lograr esto y después esto y después esto entonces los lobbies los colectivos siempre tienen una agenda pero en esta agenda donde aparece la gloria de Dios ahí no aparece ahí no aparece Cristo se perdió la referencia fundamental entonces volvamos aquí la segunda solidaridad es la solidaridad en la gracia y la solidaridad en la gracia es la conciencia de que el dueño del proceso es Dios por eso llegamos al tema de los apegos porque decíamos que cuando a uno cuando a uno se le escapa del horizonte esa claridad entonces ahí es donde vienen los apegos y ya los clasificamos apegos de tipo vertical como el que anda buscando hijos para adoptar o como el que anda buscando una mamá que me adopte un papá que me adopte esos son apegos de tipo vertical apegos de tipo horizontal que son los de tipo afectivo porque necesito alguien que sepa todos mis secretos porque necesito alguien que me comprenda cuando nadie me comprende cuando necesito alguien necesito alguien con quien pueda pasar bien o los apegos de tipo horizontal de clase sindicato que es para lograr un propósito y ahí se pierde la gloria de Cristo entonces la segunda solidaridad que es la conciencia de la obra de la gracia la segunda solidaridad es la que lleva a que yo descubra que esta es una obra de Dios es una historia sagrada cada vez más me gusta esa expresión cada vocación es una historia sagrada entre otras cosas me gusta que aparezca la palabra sagrado porque yo lo asocio por lo menos con los sacramentos por ejemplo y uno los sacramentos si uno es creyente uno trata con gran delicadeza todo lo que son los sacramentos entonces el secreto de confesión imagínate esto es sacratísimo eso es intocable la divina eucaristía por favor como tratamos la eucaristía eso eso que sentimos con los sacramentos hay que aplicarlo a la vida comunitaria entonces cada vez que yo voy a tomar el nombre de una persona estoy tocando una historia una historia que le costó sangre a Cristo mira si uno toma en cuenta esto te aseguro que desaparece la murmuración desaparece el chisme chismes y murmuraciones desaparecen de la vida consagrada cuando uno cae en cuenta de que cada historia es una historia que va hacia la santidad y es una historia es una historia sagrada esto le costó sangre a Cristo entonces yo no puedo hablar alegremente superficialmente y responsablemente de nadie de nadie mucho menos de un consagrado mucho menos yo no puedo hablar de esa manera no puedo hablar porque es una historia que la va llevando Dios es una historia que le pertenece a Dios entonces es necesario recuperar esa conciencia antiguamente la manera como se formaba a religiosos y religiosas empezaba por el lenguaje de lo primero que enseñaban en el noviciado era mira tú no vas a tratar de cualquier manera a tus hermanos la manera de hablarle a un hermano era decirle su reverencia claro al principio eso causaba risa pero así era así era como se trataban bueno y su reverencia tal cosa y entre las religiosas se utilizaba mucho la expresión su caridad su caridad tal cosa su caridad es un trato que es como muy cercano a su majestad y su alteza y su santidad todos esos tratos que son heredados de la nobleza hoy nos pueden sonar demasiado distantes y yo no estoy necesariamente empujando a que volvamos a esa terminología pero había algo bueno en eso cuando cuando dos novicios estoy hablando de noviciados de hace 50 años cuando dos novicios empiezan a tratarse primero casi entre risas con que su reverencia en el fondo ¿qué era lo que quería ese lenguaje? pues aprender a percibir que la otra persona a ver es sagrada es decir hay una reverencia hay una reverencia si uno aprende si uno aprende que cada historia es una historia que merece mi reverencia o sea merece que yo la rever la reverencia sería que yo la reverencie pues estoy descubriendo lo sagrado que hay ahí esa es la manera de tratarnos ¿quién lo hace posible? este Cristo que es único y universal entonces yo descubro que el mismo Cristo que hace preciosa valiosa mi vida que es el centro de mi historia y que es el amor de mi alma es el Cristo que ha hecho valiosa la vida de mi hermano es el Cristo que quiere reinar en ese hermano y ese descubrimiento de Cristo como dueño como centro de la historia de mi hermano también determina el modo como le trato ¿cuál es entonces el gran criterio en el trato fraterno? ¿qué puedo hacer yo para que Cristo sea más rey amor del alma esposo de ese otro corazón? ¿qué puedo hacer yo para que Cristo reine más en ti? esa es la manera de ser hermanos esa es la manera de ser comunidad ¿qué puedo hacer yo para que Cristo sea más el Señor de tu vida? la respuesta que yo obtenga es una respuesta que va en la dirección de una comunidad como Dios la quiere cuando omito esa pregunta entonces empiezo a ver en mi hermano ¿qué? pues veo en mi hermano mi cómplice para que nuestro grupo obtenga el próximo priorato para que mi partido logre elegir al próximo prior entonces ¿qué estoy viendo en el otro? estoy viendo el voto y no ciertamente el voto de pobreza ni de obediencia sino el voto por prior estoy viendo el voto estoy viendo mi conveniencia en el fondo me estoy viendo a mí entonces el descubrir a Cristo como único y como único para todos significa que mi modo de ser hermano es hacerme esa pregunta por favor convirtamos este tercer punto en una especie de filtro lo que pase por ese filtro esa es la verdadera fraternidad lo que pase por ese filtro ¿cómo trato yo a mis hermanos? ¿cómo los trato? pues bien sí claro supongo que esa es la respuesta que todos damos pero la gran pregunta es la gran pregunta es ¿de qué modo está ayudando mi modo de qué manera ayudo yo a que en mi hermano reine más Cristo? ahí es donde está el punto ahí es donde está el punto eso significa que muchas veces aunque no seamos directores espirituales nos toca hacer pequeñas labores de consejería que tienen una gran importancia si por ejemplo un hermano mío está amargado envenenado descontento con el consejo ¿por qué? porque se suponía que a estas alturas yo ya debería haber profesado y no me dieron la profesión y me aplazaron y entonces estoy amargado y por eso llevo esta cara no tengo otra bueno yo soy hermano de ese que está amargado amargado pero hasta donde más puede si yo tomo una actitud simplemente humana muy fácilmente voy a caer en la murmuración voy a caer en la complicidad si yo tomo una actitud simplemente humana fácilmente en lo que voy a caer es mira es que ese consejo y entonces yo empiezo a murmurar también pero es que ¿qué más te esperabas? es que mira quién está y mira mira y mira mira qué más está y o sea ¿qué esperabas tú de semejante consejo? me convierto en cómplice de murmuración pero si yo lo miro desde este ángulo del Cristo único y universal que es uno solo pero que a la vez es el único que reina en nosotros sí pues escucho a la persona porque hay que escucharla y quizás hay que permitir un poco ese desahogo esa expansión y entonces tal vez llora y se queja y mi mamá sí me dijo y bueno todo este tipo de cosas pero después de un tiempo tal vez yo cambio yo cambio un poco el tono tal vez le ayudo a ver a la persona bueno pero esto no será también una oportunidad que te da Dios de que te plantees varias cosas suponiendo que ese fue el lenguaje cada caso requiere un lenguaje diferente entonces yo empiezo a pensar cómo le voy a hablar a esta persona para que esta experiencia dura dolorosa humillante no se quede solamente en la parte oscura cómo le puedo ayudar a ver un camino como una oportunidad porque yo estoy pensando en que esto le ayude a construir en Cristo eso es lo que yo estoy pensando cómo hago para que esto le ayude a construir para que esto sea crecimiento para que esto para que esto sea el comienzo de algo bueno así que por un lado estoy acogiendo el cansancio el desánimo incluso la protesta de la persona tal vez la escucho un poco si escucho lo que dice y siento el dolor que tiene pero luego pero luego también me doy cuenta de otra cosa luego me doy cuenta no puedo dejar que se quede ahí porque hay un Cristo entonces mi manera de ser hermano ¿cuál es? como ayudo para que esta experiencia sea crecimiento en Cristo para esa persona se necesita ser muy hermano para dar ese paso porque normalmente lo que la otra persona está esperando es que yo simplemente le apoye y si dice ese consejo no sirve para nada lo que está esperando es que yo diga peor que eso mira es que deberíamos destituirlos pero a ver escribamosle al maestro a la orden al papa de una vez lo que está esperando la persona es eso y se necesita mucho tacto mucha sabiduría mucha caridad verdadera caridad verdadero amor para estar al mismo tiempo acogiendo a la persona y luego con prudencia y en el momento justo ayudarle a ver lo que tal vez no quiere ver pero hay que hacerlo eso hay que hacerlo porque si no no estoy amando a la persona si no no hay verdadera fraternidad si no le ayudo a ver ese momento como un momento de crecimiento no estoy ayudando a la persona fíjate que esto se parece a uno de los dramas propios de nuestro tiempo que es la eutanasia en que sentido se parece cuando una persona está sufriendo mucho pues lo único que quiere es lo que llaman su descanso y su descanso es matenme déjenme morir permítanme matarme eso es lo que quiere la eutanasia eso es lo que la persona quiere pero ese es su verdadero bien entonces fíjate cuando uno tiene cerca a una persona que está sufriendo tanto ¿cuál es el verdadero reto? el verdadero reto no es mira aquí te traje este veneno que está probado por la FDA entonces tú con esto ya descansas y ya se acabó esa sería una falsa caridad es una falsa compasión o como decía un padre predicando este tema eso es matar con buena urbanidad ¿no? no el verdadero bien con ese enfermo es bueno y de aquí no habrá para ti una bendición también ese es un camino muy difícil porque ayudar a ver una bendición donde el otro solo ve dolor no es fácil pero ese es el verdadero camino a mí ya me tocó una vez con una persona que tenía un cáncer terrible ahí cerca del convento y resulta que mi país tiene la deshonra de ser dentro de Latinoamérica el país que tiene las leyes más avanzadas dicen ellos en eutanasia de modo que en Colombia ya estaba aprobada parcialmente y ahora prácticamente del todo la eutanasia y esta señora una señora muy católica en medio de sus dolores y de su padecer espantoso pues ya estaba pensando en matarse porque ese es el nombre que las cosas tienen y tuvo ahí un papel muy bello el esposo en primer lugar un cristiano a carta cabal y luego algunos ayudamos entre otros yo mismo para acercarse a esa historia ver a una persona que está sufriendo tanto y ayudar a ver que ese sufrimiento adquiere una nueva luz adquiere un nuevo sentido cuando empiezas a conectarlo con el sufrimiento de Cristo con el amor de Cristo con la intercesión por el mundo con la ofrenda de sí mismo con el carácter penitencial de toda vida auténticamente cristiana bueno y para la gloria de Dios eso se logró esta mujer que repito estaba sufriendo espantosamente en su cáncer ella renunció a matarse teniendo la ley que la autorizaba a hacerlo ella renunció a matarse siguió el procedimiento médico normal lo que se llaman los cuidados paliativos lo que llaman la clínica del dolor todo este tipo de cosas no se trata de torturarla por supuesto pero renunció a matarse gracias al esposo y gracias a otros que ayudamos ahí eso es ser verdadero hermano ese ejemplo extremo lo traigo para que nos demos cuenta de lo que significa proclamar el señorío de Cristo entonces lo que yo tengo que preguntarme no es solamente cuánto está sufriendo esta persona o qué quiere esta persona sino cómo puedo hacer para proclamar el señorío de Cristo en esta historia esa es la pregunta que tengo que hacer y eso es ser verdaderamente hermano hace tres años o cosa parecida murió esa señora y me encontré antes de este viaje me encontré con el esposo que va mucho a nuestro convento allá a Misa con una paz total en su rostro porque él hizo lo que tenía que hacer acompañó con amor con oración a su mujer hasta que ella falleció y le impidió a ella que se vio tentada de suicidarse le impidió matarse de modo que ella murió ofreciendo pues su vida por su hogar y por la iglesia y por todo esto ella renunció a la eutanasia pero fue porque hubo quien la amó quien la amó en Cristo y quien le hizo ver espérate que esta etapa de tanto dolor puede ser el mejor tesoro de tu vida y uno no cree que ese lenguaje le llegue tanto a las personas pero si llega y fue posible fue posible predicarlo eso es ser hermanos ser hermano que es entonces es ayudar a proclamar el señorío de Cristo en la historia sagrada de mi prójimo eso es ser hermano lo demás llámalo complicidad llámalo apego llámalo conveniencia llámalo simpatía pero no eso no es ser hermano que es ser hermanos es tener una herencia compartida fíjate que herencia compartida es una coherencia es una coherencia entonces la coherencia la herencia compartida es la que nos hace coherentes la herencia compartida entonces nosotros tenemos una herencia compartida y ese es uno de los temas menos estudiados de la teología de San Pablo la que nosotros somos coherederos con Cristo lo dice varias veces el apóstol entonces que es fraternidad es herencia compartida herencia compartida es que el tesoro que tú has recibido que no es otra cosa sino la vida de Cristo y la vida del Espíritu en ti que ese tesoro no se te pierda ¿qué es ser hermano? otra definición es preservar el tesoro que Dios le ha dado a mi prójimo a mi hermano entonces yo soy guardián de mi hermano Caín decía yo no soy ¿no? eso fue lo que dijo Caín ¿soy acaso yo guardián de mi hermano? pregunta retórica que significa yo no soy guardián pues bien ser hermano es ser ¿qué? ser guardián pero ser guardián ¿de qué? guardián de los tesoros guardián de la herencia en el momento en el que Cristo ha muerto en la cruz ha adquirido con el doloroso pero infinito precio de su sangre ha adquirido esta historia que es la historia tuya que es la historia tuya entonces dentro de ti hay un tesoro inmenso ¿qué es ser hermano tuyo? ser hermano tuyo es preservar cuidar ese tesoro decía San Agustín en su regla Dios que está en vosotros se valdrá de vosotros para cuidaros lo dice con respecto a la castidad pero vale para todo entonces quiere decir que ser hermano es preservar el tesoro del otro eres infinitamente valioso lo que ha sucedido en ti es infinitamente precioso por consiguiente por lo que tienes esa herencia que por supuesto es semejante a la herencia que yo mismo he recibido entonces yo cuido yo ayudo a cuidar la herencia tuya yo ayudo a preservar el tesoro ¿por qué? por eso esta serie de estudios termina con la Pascua pues porque quiero que llegues al cielo porque te quiero en el cielo por eso porque te quiero santo porque te quiero en la gloria porque quiero que seas feliz no por un rato sino para siempre y que seas tan feliz pero tan feliz pero tan pleno pero tan dichoso como solamente se puede ser cuando Cristo lo sea todo en tu vida esa es la herencia entonces nuestra manera coherente de ser es preservar la herencia que compartimos unos con otros todo lo que vaya en la línea de la fraternidad es eso yo como ayudo como ayudo yo a preservar la coherencia del otro como ayudo yo a preservar la herencia del otro fíjate tan bello esto preservar la herencia de mi hermano me hace coherente preservar la herencia de mi hermano me hace coherente y eso es lo que nos toca a nosotros singularmente le corresponde a los superiores el actual provincial en Colombia pues ha tenido la confianza de querer que yo le sirva como socio yo soy el socio del provincial allá en mi país y yo he visto la manera para mí tan edificante como este hermano nuestro actual provincial obra pues con todos nosotros los de la provincia y yo lo veo haciendo esto defendiendo la vocación defendiendo la herencia del uno y del otro yo veo como les habla y veo como les escribe eso es una belleza lo admiro mucho en eso como le escribe a la gente diciéndole bueno pero tú que profesaste que pasó con lo que tú eres que pasó con lo que tú querías eso que es despertar a la gente y decirle no pierdas lo que eres eso es ser hermanos eso es ser hermanos eso es verdadera fraternidad y así llegamos al origen del amor fraterno entonces el origen del amor fraterno ¿cuál es? el verdadero origen del amor fraterno es reconocer la historia de salvación que hay en mi hermano y es una historia que yo quiero que acabe bien ese es el amor fraterno ¿quién es mi hermano? mi hermano es una historia de salvación entonces si yo convivo por ejemplo con tres hermanos en una casa tengo muy muy cerca de mí tres preciosas historias de salvación que tienen subidas bajadas accidentes abismos puentes cuestas cimas tengo tres historias de salvación ¿y qué hacer hermano? desear que esa historia acabe bien por eso no cabe la indiferencia viene la pregunta que tú hacías no cabe la indiferencia decíamos en nuestra sesión anterior hablábamos de la prisa pero la prisa no es prisa de indiferencia la prisa es que ni yo quiero perder ni quiero que mi hermano pierda el tesoro al que ha sido llamado no quiero que se lo pierda quiero que lo tenga entero quiero que lo reciba en plenitud esa es la manera de amarnos en Jesucristo no tiene nada que ver con simpatía no tiene nada que ver con antipatía no tiene nada que ver con que es de mi cuerda no es de mi cuerda piensa como yo no piensa como yo me apoyará no me apoyará no tiene nada que ver con eso lo único que me interesa es es una historia de salvación que le costó al amor de mi alma hasta la última gota de su sangre por consiguiente por amor al amor de mi alma yo no puedo dejar que se pierda esta historia y por eso no soy indiferente a nadie a nadie pero tampoco estoy amarrado a nadie es un amor muy bonito el amor de la vida religiosa es un amor precioso porque es un amor cercano es un amor intenso y sin embargo es un amor libre no es un amor que atrapa no es un amor que asfixia no es un amor que manipula es un amor que en libertad es el amor propio de la castidad es el amor que en libertad persigue a toda costa el bien del otro gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el Espíritu ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén